Donde el sudor del Guajiro hacia la tierra soñar Soy de Cuba lo que impuso y que se pega y cuando llega no despega Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Pai Segundo puso entre tus secas Ahora la distancia queda Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas Generaciones viejas y nuevas de corazón, sangre y pulmón Haya lejos donde el sol calienta Olvide